Pero no verme tan macha. Yo aquí en las sombras porque vengo de cara lavada y toda. A ver, close-up, extreme. ¡Ay, no! Tienen sus uñas de la chava. Se ven bien bonitas. Se ven bien bonitas como tu cara lavada. Bueno, amigas. Pues vamos a salir de chavas, vamos a ir al antro. Es la primera vez que nosotras nos vamos a tunear por nosotras mismas. Siento nervios. ¿Tú cómo te sientes? Yo, segurísima, la verdad. Ella. Bueno, es que también tiene la edad de Silvia final. En la época de las bebés. No sé, ya tenía experiencia. Ya sabe cómo va aquí. Pobrecitas bellas y las churpias que van a quedar. Sí, sí. Yo ni me quité la barba. ¿Qué esperas? ¿Quedar bien o decente? Decente. Con eso me conforme. Va a ser de que te ves bien, c***a. Pues nosotras vamos a empezar y que esto comienza. ¡Lanza ya! Mara, cuéntanos qué es lo que tú te vas a hacer. No sé. No sabes nada, no tienes idea. No tengo idea, pues solo me voy a maquillar de chava, así, súper preciosa. Yo espero que me cambie el rostro, mana. Yo espero con esto ganar un premio, ahora sí. Oh, ella. ¿Y tú, mana? Yo espero no quedar tan churpia y que no me bufen tanto en YouTube. Yo con eso me conformo. Y no puedo hablar, perdónenme, en español a través de la galleta. De la abuelita y todo, lo desenterro. Mi kit básico de belleza. Vamos a ponerla aquí. Pues yo ya bonifique el tono de mi piedra y me puse mi base. Jura. Yo voy a ir así como pica piedra, así con el grisáceo aquí. Como vestir a las seis de la mañana, ya. Es de crecimiento. Ajá. Saliendo delantro así con los sacones. Un pelo para acá, otro pelo para acá. Yo pues como Conchita Burst. Es lo que está de moda. Yo voy con los ojos, con las sombras. Nunca me he hecho eso, entonces sí me da miedo. Ahí lo llevo, ahí lo llevo. Ella. Ahora, véanla. Ay, tú. La señora sí es vered. No soy vered. Yo sí soy vered. Yo estoy intentando todo lo posible. Así. ¿Qué tal que se deja? Como blanco. Pero siento que le falta algo. Le falta lo oscuro, obviamente. Le falta más rojo. No, y le falta el oscuro, que es como... Ya, ya, ya. O sea, le falta que lo hagas bien. Jajaja. ¿Pues no que venías estudiando en el metro? Jajaja. A ver, Andrés Manuel. Esto es lo que estás haciendo, Andrés Manuel. Jajaja. 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 Y me pointean a baquear. Ah. leyen definitivamente. Je Celebrací. Jajaja. 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 Yo no puedo, ya lloré, ya me manché los ojos, güey. Y la chanona, véanla, no pasó rayitas uno del kinder. La acabo de c***er. Véanla, véanla. Véanla, señora, ganando como siempre. Y nos faltan los pupirrorros. ¿Cómo te ves, amiga? Bien, monita, veme. Eso... Veme, vete. Una c***a que la otra más p***a. Te voy a pedir un favor, chima. Si no vas a ayudar, vete. Este ya tiene un pelo. Yo digo que sí, mejor les voy a dar líquido. ¿Ya ves cómo se ayuda, mana? Espérate, espera. 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 ¿Ya? Ay, no. Ahí está, a verlo acomodando, a verlo acomodando. Eso mamona es. ¿Qué más? ¿Qué más? No. ¿Cómo matan en el espejo? Ya te lo metí. Por la serie de la monja que tiene monja. Ya la lo metí. ¿Cómo se sacan? Así yo. No, no, no. Bájalo, acomódalo, ven normal, ven normal, ven normal, ven normal hacia mí, hacia mí. Lista. ¿Cómo se van a llamar? ¿Ya habían pensado en eso? Yo siempre he sido con mi loma. Yo hoy me voy a llamar... Vedet, así. Vedet, ven acá. Ah, ya sé cómo me llamo. ¿Cómo te llamo? Ayuboki. Ayuboki, sí. Vámonos, vámonos a disfrutar la fiesta. Vámonos, sí. ¡Vámonos, sí, ya! Amigas, qué travesía haces venir en el metro. Ahorita un tipo se incomodó porque estaba gritándonos de cosas. Ya que nos acercamos. Ya, ya le gustó. Ya, ya no le gustó. Entonces, ¿para qué anda bromeando? Exacto. Aparte, se sintió como... Como un chiminado con los ojos. Como que por poquito ya nos quería pegar. Ajá. Así. Dos, tres, cuatro. La de allá. La de allá. La solitaria. La la pelona de allá. Vayan al canal de Chanón y Chimbal cuando termine este video porque ahí va a salir lo que pasó en el metro. Y pues, ¡vamos! Es drama y todo. Exacto, la novela y todo. Vamos a... Y pues, ¡vamos! Hasta arriba el mar. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas, que a mí me importa un dedo. A quién le importa lo que yo hará, a quién le importa lo que yo diga, nunca cambiaré. Mué, 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 mué. Me miraba en mi espejo y no me trataba Me vestí de la reina, me puse tan cómodo en su entidad Quien se juega y todo se mira Me vio una macadina, como hacia el ancho de travesuras, cuarturas, no rápido, no pruebas curas ¡No hay igualdad! No hay más de 5 minutos Me vio una macadina, como hacia la noche de travesuras, cuarturas, no rápido, no pruebas curas ¡Como, let you go! ¡No, no, nítate, disuprección! ¡Uuuuh, baby! ¡No hay igualdad! ¡La locura, me soco! ¡Uuuuh, baby! ¡Uuuuh, baby! Solo queda de silencio Cinco minutos, acarichame un momento, ven junto a mí castigo porque tuve que enamorarme de ti, ya viste como te quise y luego te perdí ¡Ya! ¡Yasper! ¡Esto es increíble! Le saltamos barco sacarla Nos invitaron un trago Nos daban el paso, nos dejaron sentarnos, súper caballerosos La que más levantó fue Chanona ¿Quién levantó más? Echame en cara a mi Güey, que difícil Puede estar en tacones toda la noche Pero que divertido ¿Qué vas a pedir? Yo no Pues vamos a cenar tacos, vean esto ¿Qué tal están los tacos? ¿Verdad que se parecen a Sabino y Musier? ¿Sí la viste? Sí la viste Regálame unas fotos a mí, por favor ¿Tú cómo estás, maná? Mira, véanla Un tipo me quería ahí que bailar y todo Pero venía con novia Y entonces me daba miedo que la novia me pegara Te volviera loca Te tiran el perro así, al más no poder Y creen que eres una mujer y así de Estás bien bonita Güey, tengo barba Aparte intentaron meter como dos veces, ¿no? ¿Cuántos veces? Ay, yo sí Ha sido una de las noches más divertidas que he tenido Yo también ¿Te pongo uno por plato? Yo también Yo también Me he divertido muchísimo Te voy a cobrar dos veces La verdad, me encanta Cuéntanos cuántos hombres se pretendieron Como diez, como quince Y las voy a dejar Ya les dije Ya les dije también Pedí uno de vista Dice Chico Ya se quitó la peluca Mana, ¿por qué? Es Lupita D'Alessio Es bien bonita Parece una toroja Hola Sabine 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 Este teco está bien bueno ¿Qué les hecha? Que ya ¿Quién va a desgrenar a la Chanona? Ahorita Yo Amigas, realmente es difícil De que venir con un vestido Con los tacones La peluca El maquillaje La pestaña Hasta nos invitaron chelas O sea Nos dejaron bailar en la barra Nos dejaron pasar luego en la fila O sea, güey Tuvimos demasiados privilegios De ser chavas, güey Hasta me regalaron el taco Y eso ya se quitó la peluca Sabine Sabine Vas a Sabine Amigas Hagan te cuenta Que estábamos bailando Y un hombre se acerca Preguntaron a la Chimala Y a mí ¿Cómo nos llamábamos? Y ella Yo me llamo Y el otro ¿Cómo? Y yo Cállate Y yo Es un hombre de chavo Y saca el celular El chavo Y la otra Escribe Condiloma Y me pregunta a mí ¿Y tú cómo te llamas? Y yo ¿Cómo me llamo? Dana Dana Paola ¿Y cómo terminaron? Muy mal Destruidísimo Destruidísimo No traigo el pecho Así peludo Traíamos barba Y era como de Güey Todo es bien bonita Y así Baby Pues con eso terminamos Este video Esperemos se hayan divertido Como nosotros nos divertimos demasiado Exacto Por favor vayan a nuestras redes sociales ¿Cuáles son las suyas? A Chanona y Chimal Y Diego Chanona Y Chimalo con tripleto Las mías son Arroba También Dejesen todo Por favor Suscribanse a este canal Dejen su comentario Donde nos quieren ver Que aventura Cuídense por favor Al canal de Chanona y Chimal Y suscríbanse allá También al mío Comenten Déjenos muchísimo amor Ya saben que siempre Les vamos a responderles todito Y pues ya Les mandamos un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Chao Chao Bye Chau